Yo lo que quiero destacar únicamente es la colaboración que hemos tenido de la gente de Río Cuarto, de la gente de Villa María, de la gente de Río Tercero, de las dos personas que brindaron sus avionetas, el señor Grosso, el señor Abriles, la patrulla aérea de la provincia de Córdoba, de la policía, y varios productores que nos acompañaron, que son duchos en el lugar, que pusieron sus camionetas particulares, a la gente de los perros que nos hablaron anoche, dijeron si no podían colaborar, y efectivamente los mandamos a llamar, las águilas, muy agradecidos a ellos, y bueno, ha tenido un final feliz, yo creo que esto es un milagro, después de tantos años de servicio que yo tengo en la policía, es la primera vez que podemos encontrar, ¿no es cierto?, cuando se extravía una persona de esta característica, que lo hemos encontrado, gracias a Dios, vivo, ¿no es cierto?, y aparentemente por lo que se veía, en bastante buen estado, sin lugar a dudas, eso lo van a determinar los médicos después, pero pudimos hablar con él, y como decía Huerta, ¿no es cierto?, el comisario Huerta, estaba medio extraviado en el tiempo, así que bueno, yo les agradezco a todos los que han participado, a todo el personal subalterno, porque el éxito de este operativo, más allá de que nosotros somos los jefes, el sacrificio ha sido, ¿no es cierto?, del personal subalterno, que ha estado lejos de su familia, que ha venido acá recargado, ha perdido horas de sueño, es su función, es su deber, así que bueno, muchas gracias a todos ellos, yo no tengo más nada que decirles, y a la familia que nos ha acompañado también, muy poquito dijo él, anduvo caminando, anduvo caminando él de un lado por otro, por eso la gente de las águilas, de los perros, cuando bajaron uno de los perros, ¿no es cierto?, de búsqueda de personas vivas, el perro apuntó a varios lados, era como que se volvía loco el perro, y eso era la pauta, después él me explicaba, de que el hombre había andado por varios lugares, por eso el perro, ¿no es cierto?, iba de un lado para el otro. ¿Y el primero que lo divisa, entonces, Aliaga? Bueno, el primero que lo divisa, ¿no es cierto?, los perros estaban muy cerquita, y la patrulla aérea justo pasa y se planta arriba, dado que tiene un sistema de cámaras, la patrulla aérea, donde tiene un operador, con un televisor con un zoom especial, que enfocan, así que bueno, casi fue en forma conjunta, así que ahí nomás vieron que se movía la persona, y se solicitó inmediatamente la ambulancia, era un lugar de un acceso muy difícil, muy difícil, dado que era un lote de maíz, había alambrado, hubo que cortar alambrado, lo importante es que lo pudimos encontrar a tiempo, es muy probable que a lo mejor una noche más no hubiéramos contado la misma historia, así que bueno... Te lo ve muy emocionado, comisario. Sí, por supuesto, por supuesto, porque lo que yo le explicaba, que durante 30 años de servicio, en estos casos de hecho, siempre hemos encontrado personas fallecidas, y bueno, como lo dijimos hoy, lo veníamos repetiendo, teníamos la esperanza de encontrarlo, ¿no es cierto?, con vida, y bueno, y así fue. Enhorabuena, felicitaciones. No, por favor, feliciten al personal, esos alternos, que ellos son los que trabajaron. Bien.